Y de toda su generación a la memoria criminal de tantos don Manueles que como él jugaron al juego de la democracia, siendo lo que fueron unos verdaderos fascistas. Dígame usted don Manuel, que aprendió la Gran Bretaña, que capital en España confía tanto en usted. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quien no viera pa' no verte, quien no viera don Manuel. Quien no viera pa' no verte, quien no viera don Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar que no sabía qué cambiar, pa' que no cambiara nada. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quien no viera pa' no verte, quien no viera don Manuel. Mira que me hace a mi gracia, y esto ya no hay quien lo entienda, que ahora no venga a ser de linda, con cuentos de democracia. Y hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quien no viera pa' no verte, quien no viera don Manuel. Y hay que ver quién te ve, UEFA, que ahora no viera, que allá no viera don AGAIN, que ahora no viera don Maria. Y TAMта�illa con amplia de��나 del COMPARTE Gracia, si ya no hay que hallar a nadie, si ya no hay que hallar a nadie, si ya no hay que hallar a nadie, después de tanta matanza. Hay que ver quién está visto y quién te ve, quién no viera pa' no verte, quién no viera, don Manuel. Gracias.